Tengo mucho frío, gentuza. Puse paneles acústicos atrás. No, perdón. Atrás, pero no me alcanzó la cinta, la puta madre. Fuego con cinta porque si le pongo cemento de contacto, esta pared se hace mierda. ¿Por qué tengo los auriculares? Ahora les explico. Revisando mis videos antiguos, me di cuenta de que mucha gente vio unos tutoriales que hice de cómo descargar juegos gratis. Juegos y DLC o PlayStation Plus o Xbox Live Gold o lo que mierda sea. Entonces se me ocurrió hacer un video tutorial similar pero actualizado. Pero tanto para PlayStation 4 como para Xbox One en un mismo video. ¿Qué onda, gentuza? Hoy les traigo cómo descargar juegos y DLC completamente gratis en PlayStation 4 y Xbox One. Lo voy a explicar primero en PlayStation 4 y quiero ser lo más breve y preciso posible. Así que, señoras y señores, no voy a hacer muchos cortes porque quiero que vean bien el procedimiento. No quiero que esté lleno de edición porque después no se entiende un carajo. Así que, bueno, prenden la PlayStation 4, claramente, porque la tienen que prender. Si no, esto es lo primero que les aparece. Apretan el botón PS y, bueno, lo que tienen que hacer ahora es tener un amigo de confianza o un familiar o lo que sea que les pase su cuenta. Bueno, entonces, una vez que les pasa su cuenta, o sea, ustedes se van a poder descargar los juegos que tiene esa persona. Es decir, por ejemplo, yo esto lo hago con mi primo. Con mi primo que vive en Colombia, o sea, vive en otro país. Bueno, me dio su cuenta. Acá tengo la cuenta de él, o sea, el mail y la contraseña. Lo que tienen que hacer es crear un nuevo usuario y acá le dan a crear un nuevo usuario. Porque ya tengo 16 usuarios creados. Tendría que eliminar alguno de los que ya no uso más. Y, bueno, lo que tienen que hacer es iniciar sesión con el mail y la contraseña de la persona que le pasó los datos. Es una pelotudez. No me voy a poner a explicarle cómo crear un usuario e iniciar sesión. Ya eso es expandirse al pedo. Así que, bueno, una vez que inician sesión con la cuenta que le pasó su amigo o familiar o lo que sea, lo que tienen que hacer es iniciar sesión en la cuenta de esa persona. Por ejemplo, hagamos de cuenta, no sé, esta es la cuenta de mi hermano. Pero supongamos que mi hermano es el que me pasó su cuenta para que yo me descargue sus juegos o use su PlayStation Plus o lo que sea. Bueno, una vez que yo ya registré su cuenta en mi PlayStation 4, lo que tengo que hacer es entrar a su cuenta y una vez que estoy en su cuenta es una pelotudez lo que hay que hacer. Con este método podés tener juegos que tenga tu amigo y PlayStation Plus también si tu amigo tiene PlayStation Plus. Es una pelotudez. Bueno, Gentusa, una vez que están acá en la cuenta de su amigo, lo que tienen que hacer es ir a configuración. Una vez que están en configuración, tienen que ir acá a administración de cuentas y una vez que están en administración de cuentas, tienen que ir acá donde dice activar como PlayStation 4 principal. La activan y listo. Yo acá no la tengo activada porque esta cuenta la estoy usando para el video. No es que esta cuenta es la que me pasa a los juegos. Si no que es la cuenta de mi amigo, pero ahora no voy a iniciar sesión en la cuenta de mi amigo porque por ahí está jugando y le cago la partida, ¿entendés? Así que nada. La activan y listo. Una vez que la activan, ya pueden directamente desde la biblioteca o desde el PlayStation Store o lo que sea, descargarse los juegos que tiene su amigo. Por ejemplo, no sé, cualquiera de estos, no sé, lo descargan y ya no hace falta que se queden en la cuenta de su amigo. Pueden cerrar sesión. Como ven, cierro sesión. Puedo iniciar sesión ahora en mi cuenta y se va a estar descargando. Venga, ahora inicio sesión en mi cuenta y ya se va a estar descargando el juego que puse a descargar desde la cuenta de mi amigo. Pero esto nada más se puede hacer si activan la cuenta de su amigo como PlayStation 4 principal. Porque si no la activan como PlayStation 4 principal, solamente van a poder jugar a ese juego con la cuenta de su amigo, no con las otras cuentas. Así que la tienen que activar como PlayStation 4 principal. Es una pelotubes. Y bueno, haciendo esto pueden tener los juegos que tiene su amigo, pueden tener PlayStation Plus que tiene su amigo y lo comparten y todo eso. Yo, por ejemplo, mi primo me pasó su cuenta para que yo tenga PlayStation Plus. Sí, no pago el PlayStation Plus por ahora. Pero bueno, nada, como ven, a mí acá me dice que no tengo PlayStation Plus. Únete a PlayStation Plus para disfrutar de juegos, acceso a la función de multijugador online, descuento y bla, bla, bla. Pero lo que importa del PlayStation Plus es poder jugar en línea, ¿entendés? Yo ahora no tengo PlayStation Plus, pero puedo jugar en línea. Les mostraría, pero me da alta paja de iniciar un juego y meterme a una partida multijugador. Pero se puede jugar online. Yo nunca compré PlayStation Plus con mi cuenta, con mi cuenta principal, digamos, con esta. Y siempre juego online porque me compartían PlayStation Plus. Así que es una pelotudez. Bueno, y también se pueden descargar juegos. Pero no, los juegos en realidad, los juegos sí me los compro yo y listo. Así que nada, eso ha sido todo por PlayStation 4. Ahora nos vamos a pasar a Xbox One. Bueno, gente, ahora estamos en Xbox One. Espero que la webcam no me tape ningún paso. Así que, bueno, vamos a empezar el procedimiento en esta consola de Microsoft, chavales. Bueno, iba a decir, lo primero que hacemos es prender el mando. Pero bueno, si no sabés eso, tenés algún problemita. Así que lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Es prácticamente igual a PlayStation 4 lo que hay que hacer. Es exactamente lo mismo, pero les voy a explicar cómo se hace. Yo, en este caso, lo hago con Eisu, que es mi otro primo. Pero que sí vive acá en Argentina, no vive en la Loma del Horto, vive acá. Así que, bueno, es muy fácil. Lo mismo, le tiene que su amigo, familiar o lo que sea, que tenga los juegos que ustedes quieren tener. O que les quiera compartir, en este caso, Xbox Live Gold, no PlayStation Plus. Porque no te va a compartir PlayStation Plus en la Xbox. Así que, bueno, Gentusa, él tiene que pasar su cuenta, o sea, su mail y su contraseña. Usted lo que tiene que hacer es, acá, agregar un nuevo usuario. Acá dice agregar uno nuevo, pero bueno, no importa, es lo mismo. Al igual que en PlayStation 4, no les voy a explicar cómo se crea un nuevo usuario. Porque ya te creaste el tuyo, ya sabés cómo se crea un nuevo usuario. Una vez que creas tu nuevo usuario, que... Esto está más lento que la concha de mi hermana. Bueno, ahí está. Iniciar sesión. Es una pelotube. Acá tenés que poner el mail de tu amigo y después del mail, la contraseña y listo. Y ya está, entras a la cuenta de tu amigo con un usuario nuevo creado. Así que, es una pelotube. Eso no hace falta explicarlo. Bueno, ahora. Una vez que ya registraron la cuenta de su amigo, tienen que iniciar sesión en la cuenta de su amigo. Suponete, suponete, voy a entrar acá también a la cuenta de mi hermano para mostrarles cómo es. Suponete que acá, este, el Wickborn es, 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 es... ¡Ay! Me estoy trabando la puta madre. Es el que les pasó su cuenta para que te puedas descargar los juegos que él tiene. Bueno, iniciamos sesión. Ahí, cargando, tuki, tuki. Y una vez que estamos adentro de la cuenta de nuestro amigo, lo que tenemos que hacer es muy fácil, gentuza. Tenemos que ir a configuración. Se puede ir a configuración de 20.000 formas distintas en la Xbox. No es como en Play, que solo hay una manera de llegar a un lugar. En Xbox, pues, ir a configuración de 20.000 formas distintas. En este caso, voy acá a la foto de perfil. Y, este, bueno, me aparece esto, le doy a la B porque no me interesa. Y una vez acá, voy a configuración. Es una pelotude, igual tampoco le voy a estar enseñando cómo ir a configuración. O sea, cómo no sabes ir a configuración. Entonces, vamos a configuración y es muy fácil esto que hay que hacer. Bueno, una vez que estamos en configuración, ni siquiera tenemos que bajar. O sea, acá, en general, vamos a personalización. Y una vez que estamos en personalización, lo mismo. Igual que en PlayStation 4, acá, en vez de PlayStation 4, es Xbox. Mi Xbox principal. Le damos acá, Tuki. Y se va a empezar a cargar. Le va a aparecer esto. Y ahí ponemos, haz esta mi Xbox principal. Le haz a la X. Yo no lo voy a hacer porque no necesito esta cuenta como Xbox principal. Esto nada más lo estoy mostrando para enseñarles cómo se hace, nada más. Y se va a hacer esta Xbox principal a su cuenta. Es una pelotudez. Así que, bueno, Gentusa, nada. Eso, épico, tremendo, fabuloso. Y espléndido. Ahora, una vez que ya hicieron esto, pueden, si quieren, desde la cuenta de su amigo, desde la Xbox Store o desde mis juegos y aplicaciones, descargarse los juegos que tiene su amigo ya instalados o comprados o lo que sea. O si no, directamente lo que pueden hacer es cerrar sesión de la cuenta de su amigo, ir a su cuenta, digamos, a nuestra cuenta. Y también les va a aparecer en mis juegos y aplicaciones, en la biblioteca, en todos los juegos que posee. ¿Ves? Como, por ejemplo, acá me aparecen 112 juegos y yo no compré estos 112 juegos. Sino que son juegos que tiene comprado mi primo, en este caso, o los juegos que va a tener comprado su amigo. Y me los puedo descargar en cualquier momento. O sea, está buenardo. Este, así que, nada. Como ven, para los que no me creen, este, ahora voy a iniciar sesión. En mi cuenta, voy a cerrar sesión de acá. Y voy a iniciar sesión en mi cuenta, que es esta. Y ahora, una vez que inicio sesión en mi cuenta, como ven, ahora estoy acá en mi cuenta. Y voy a ir a mis juegos y aplicaciones. Y en mis juegos y aplicaciones, bueno, voy a biblioteca completa. Puedo acá poner todos los juegos que posees. Tuki. Y me aparecen todos los juegos. O sea, me puedo descargar cualquiera en cualquier momento. Es épico. Y bueno, y esto también, al igual que en PlayStation 4, esto también sirve para Xbox Live Gold y poder jugar online a cualquier juego. Nada, es épico, gentusa. ¡Eso ha sido todo! Es como que un videíto que no tiene nada que ver a lo que viene subiendo, pero lo quería subir. Así que, espero que les haya servido a aquellos que tienen estas consolas. Ojalá cuando salga la PlayStation 5 y la Xbox Series X, les pueda traer estos tipos de videos también. Como ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!